Muy buenos días queridos telepensantes, bienvenidos nuevamente a este resumen de noticias, el primer resumen de noticias libertario, recuerden todos los días, bueno en realidad de lunes a viernes a partir de las 7 y media de la mañana, ustedes podrán entrar a nuestro canal y encontrarse con un resumen de noticias especialmente para ustedes. Vamos a comenzar recordándoles que el 6 de julio ya queda menos de un mes para el Expo Family. ¿Qué es el Expo Family? Bueno, es un congreso en donde están los principales exponentes de la batalla cultural, obviamente en pro de la familia, en defensa de la familia, por ejemplo, Agustín Laje, Lavane Kaiser, Pablo Muñoz, Miklos Lukacs, Sara, también va a estar Danan, bueno todo esto va a ser una conferencia que dura un día completo, el día sábado 6 de julio, las entradas disponibles por www.expofamily.cl, ustedes están viendo el flyer en la pantalla, para que no se confundan, para que lo encuentren y gracias a este evento en nuestro canal tenemos dos libros en sorteo, atrapado en un cuerpo equivocado y las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, también esto es gracias al Expo Family. ¿Cómo pueden participar? Súper fácil, ustedes entran a Instagram, ponen seguir a estas dos cuentas que ustedes están viendo en pantalla, obviamente la de Expo Family y además la de librería Chema y nos envían un correo, ahí también lo están viendo en pantalla, a esferapublica.canal.gmail.com y ustedes nos envían los pantallazos de que están siguiendo estas dos cuentas. Así de fácil ustedes se pueden llevar estos excelentes libros de Pablo Muñoz, son increíbles y tienen que leerlos, pero son muy buenos, capaz que después los puedan llevar para que Pablo se los firme al Expo Family. Bueno, se decomisa en una operación de la Fiscalía y el OS7 de carabineros más de 70 kilos de drogas, miren por favor la pantalla queridos telepensantes porque esto es de no creer, y van etiquetados con el logo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Yo sé que ustedes saben qué significa esto, yo sé que ustedes conocen esta organización, una organización narcoterrorista de ultra izquierda, y háganse la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que hay intenciones de terminar con esta gente? Obvio que el carabinero le pone gana en los operativos, pero después nos encontramos con que los fiscales, con que los jueces no se ponen de acuerdo entre ellos mismos y terminan liderando a los criminales. ¿Les van a dar cautelares del tipo arresto domiciliario o los van a dejar en prisión preventiva? ¿Y van a mantener la prisión preventiva o se las van a cambiar después de arresto domiciliario? Bueno, así es como se les arrancaron los reos del tren de la agua. Ahora la pregunta del millón, ¿nos vamos a enterar en medio de esta investigación que estos criminales tienen algún tipo de conexión con la política formal? No sé, pues cuando les reicen los teléfonos, como fue en el caso de Yaitul, porque bien sabemos, insisto, a qué se dedica el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esto fue en las comunas de Penco y Tomé, región del Bío Bío, siete personas fueron capturadas. El operativo fue a 11 inmuebles con más de 200 carabineros, en donde además se encontraron armas de fuego, de grueso calibre, por supuesto, ustedes lo están viendo en pantalla. Entre los detenidos, miren ustedes, el patrón de Penco, quien mantenía una orden de detención pendiente por el delito de tráfico de drogas en 2018. Este sujeto fue condenado a 12 años de cárcel, fue liberado de la cárcel, de prisión, durante la pandemia, para que cumpliera la medida cautelar en su domicilio. ¡Ah! Vemos que hay un patrón en esta situación. Luego se escapó, obvio, y era buscado por la policía. Lo habían soltado. ¡Qué curioso! Nunca lo hubiésemos esperado en nuestro sistema de injusticia. Bueno, hubo mucho más de este tipo de operativos de drogas, pero obviamente les comento sobre este, que tiene una connotación política más clara, ¿no? Increíble. Fiscal General de Venezuela apuntó a que pedirían asistencia penal internacional para obtener los antecedentes de la víctima y los presuntos asesinos del ex teniente Ojeda, perseguido políticamente por la narco-dictadura, tiranía socialista de Venezuela. Ahora la pregunta sería acá en este caso, porque realmente lo desconozco. ¿Los organismos internacionales árabe harán caso común con esta gente? ¿Con qué moral viene esta gente a exigirnos explicaciones a nosotros? ¿En qué minuto se empobraron tanto como para venir a hacer este tipo de exigencias telepensantes? ¿Cómo es posible que la tiranía de Nicolás Maduro se dirija así a nuestro país? Y no pasa nada. ¿Tan sumisos estamos con esa gente? ¿Qué nivel de incidencia tienen en nuestro país como para que nos hablen en estos tonos? Miren ustedes, están viendo el post de ex de este personaje. Recuerden, el exfiscal nacional de Venezuela se llama Tarek William Saab. Y en donde publica un artículo en donde hace la siguiente pregunta. ¿Por qué si el tenente Ojeda vivía en Chile en condición de refugiado, entraba y salía de su territorio para ejecutar acciones conspirativas contra la nación venezolana? Esto, esta acción, la van a hacer basada en el principio de cooperación penal internacional. En serio me pregunto, ¿qué posición van a tomar los organismos internacionales con respecto a este tema? Y es que nadie les avisó que por culpa de estos mismos organismos, hoy en nuestro país, las fronteras son, perdón el chilelismo, la cueca en pelota. Eso es nuestra frontera. Copada por el narco internacional. Fíjense que este fiscal tiene varios posts en esta plataforma dedicado al tema. O sea, como que va con todo, digámoslo así. Esta noticia sigue en desarrollo. Les vamos a estar comentando cómo va avanzando. Terrible este tema y preocupante que esto siga escalando. No, mejor sería cortar relaciones internacionales con estos tiranos, medio psicopáticos los encuentros. ¿Cuáles son las opiniones políticas al respecto? Vamos a partir con Carmona, el presidente del Partido Comunista. Por favor, señor director, veamos el siguiente video. No soy capaz de convivir con la diferencia. ¿No creen que están cometiendo un error histórico al apoyar a Venezuela, Lautaro? No, no creo. Él considera que todo perfecto con Venezuela. Este es el oficialismo. Es más, le preguntaron lo siguiente. Vamos a ver más imágenes, señor directo. Digo, es de una mitad de la... Porque discutamos la penetración que tuvo esa movilización. Discutamos el origen real que tuvo hasta el final. Y los efectos de la violencia también. Pero discutamos, digamos, cómo se provoca el detonante que genera muchos efectos de la violencia y las tareas que tuvieron mucho de infiltración dentro de esa movilización. Y lo digo mirando desde... ¿Y quién infiltraron, perdón? Desde una... Mira, está en los estudios y en las evaluaciones que hace la propia justicia. Pero, ¿a qué es lo que alude con la... Estoy aludiendo a lo que es... Con la infiltración. A que no se asocie el origen de eso en quienes fueron los autoconvocados en la esencia de lo que era una movilización que reclamaba que el Estado atendiera a sus temas, que eso es el tema de fondo. ¿Puede precisar usted a quiénes se refiere cuando dice que infiltraron las movilizaciones? ¿A quién se está refiriendo usted? Yo me refiero a los que se quedó demostrado, que eran personas que estaban no de los autoconvocados, o de los convocantes de grupos concretos, y que estaban... ¿Quiénes? No, no, que estaban presentes, digamos, en estas movilizaciones y hubieron más de una actividad... ¿Pero quiénes? Los que el Poder Judicial detectó posteriormente. ¿Me puede usted iluminar quiénes son? No. O sea, usted dice que... No, pero cómo, pero... No, no, perdón, Fernando, pero estamos... ¿Por qué no... ¿Cómo no puede responder esa pregunta? No, porque todos sabemos cuáles son los datos públicos que... ¿Le estoy preguntando a usted? Porque todavía... Le estoy diciendo. No, no, no me está diciendo quiénes son, pero en fin. Ah, miren, él sabe quiénes fueron los violentos que hicieron el golpe de Estado en el año 2019 en nuestro país. Lo sabe, pero no lo quiere decir públicamente. Y no dice, están los informes, qué sé yo. ¿Qué es esto? ¿De qué nos estamos perdiendo el resto de los chilenos? Porque resulta que la mayoría de los chilenos no estamos enterados de esto. Bueno, vayamos entonces, telepensantes, cerrando el círculo de cuál es el vínculo de esta gente con los terroristas. Matei, al respecto. La presidenciable de la centro-derecha, que no es centro-derecha, es derecha progresista, igual que progresista es Gabriel Boric. ¿Ok? Tengámoslo muy claro. Considera que el gobierno es ingenuo, porque cree que Venezuela va a cooperar con la investigación del caso. Ojeda. ¿Ven por qué ella no puede ser presidente de este país? Miren, vamos a ver las imágenes, por favor, señor director. Venezuela, porque de alguna manera insinuaron de que había chilenos colocados en los crímenes. Claro, agentes chilenos, ¿cuál es la relación que tendría con ese tipo de país? Lo que hace uno en esos casos es retirar el embajador. Romper relaciones es complejo, porque hay veces que, por ejemplo, hay que hacer funcionar un tratado. Y eso ya no lo puedes hacer sin que romper relaciones. Pero sí retiras el embajador. Eso es lo que se hace en esos casos. Y la gente cuando dice romper relaciones, yo creo que lo que está en general pensando es más bien el retiro del embajador. Romper relaciones es algo que se da muy, muy, muy poco en relaciones exteriores. Pero el retiro del embajador es una señal de molestia fuerte que yo creo que se debió haber hecho en este caso. Y que no se ha hecho, la verdad es que llama mucho la atención ver allá al fiscal con la bandera, acusándonos en forma muy oficial. Y que acá no haya habido una respuesta así de oficial y así de contundente también de vuelta. Creo que en ese sentido. Pero además tiene que ver, ¿no es cierto?, con una ingenuidad. O sea, yo le tengo mucho respeto a Manuel Monsalve. Quiero partir señalando, creo que él ha tratado de hacer todo lo que ha podido. Pero creo que ese viaje a Venezuela que hizo a principios de este año, ese haber firmado, mostró ingenuidad. ¿Sigue siendo ingenuo el gobierno? Sí, yo creo que sigue siendo ingenuo con Venezuela. Porque si alguien cree alguna vez que ese régimen va a cooperar con nosotros, está totalmente equivocado. Mira, le tiene cariño a los izquierdosos, ya la vimos varias veces, teniendo estos gestos de cariño, abrazando al comunista Cataldo, que hoy día es ministro de Educación, abrazaba con Cataldo. Y ahora teniendo esta condescendencia con el subsecretario interior Manuel Monsalve, diciendo que él está haciendo todo lo que está a su alcance, es todo lo posible. Le tiene harto cariño, dice. Nosotros sabemos que Manuel Monsalve tiene una complicidad ideológica con este grupo de gente, con la tiranía de Nicolás Maduro. No nos olvidemos también de Lucía Damer, del segundo piso de la moneda, que está relacionada con los narcos y la están investigando desde Estados Unidos. O sea, imaginémonos el nivel de esta gente. Resulta que Monsalve es bien cercano a Damer también, pero para él y Matei están haciendo todo lo posible. Ustedes pueden confiar en una persona con esta deshonestidad intelectual, porque ustedes van a venir a decir a mí que Matei es ingenua, que realmente es tan ingenua como para pensar que el gobierno es ingenuo. Por favor, por favor, no Matei. Matei, tú no eres ingenua y tú sabes que el gobierno de Gabriel Boric tampoco es ingenuo. Y menos, mucho menos Monsalve. ¿Tú crees que Monsalve al llegar a Venezuela no se dio cuenta de dónde estaba? Por favor. Por eso esta derecha progresista, que se hace llamar centro-derecha, tiene que salir del poder. Pero no importa, ya les queda poco. Ustedes ya lo sabemos. Miren, vamos a ver qué más dijo Matei. Porque siguió hablando de seguridad. Por favor, señor Héctor, veamos el siguiente video. Sin embargo, en varios países del mundo, estas posturas a favor de la pena de muerte, a favor de tener armas, a favor de una serie de cuestiones que están más hacia la extrema derecha, están tomando muchísimo vuelo. Y si uno ve los liderazgos en distintas partes del mundo, eso queda refrendado. Y uno pensaría que en Chile hay varios interesados en convertirse en el nuevo Javier Milei, si se quiere, ¿cierto? ¿Cómo evalúa usted eso? ¿No piensa que puede ser una amenaza a sus propias posibilidades de liderazgo, siendo una mujer de centro-derecha, ¿cierto? Y que eso pueda disputarle un electorado que en definitiva se pierda? A ver, si nosotros en realidad vamos nuevamente al tema de la seguridad, que es el primer tema, yo te diría que Providencia probablemente es la comuna que tiene la mejor seguridad ciudadana y la montamos en ocho años y se puede hacer y conozco cómo hacerlo. Y la verdad es que hay 14 medidas que hay que tomar, estoy trabajando con quienes las tendríamos que tomar. Por ejemplo, en el norte, para cuidar la frontera, lo que tú necesitas son aviones no tripulados, lo que necesitas son satélites, esto no es ciencia ficción, esto se puede hacer, ni siquiera es tan caro. Entonces la verdad es que ese es como... Miren, finalmente no dijo absolutamente nada concreto, dijo que Providencia era una de las comunas más seguras del país, que ya se demoró ocho años en implementar todo esto, pero nuevamente deshonestidad intelectual. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver la seguridad interior de nuestro país, de nuestra nación, con la seguridad que se ejerce a nivel municipal. Si bien es cierto, ella puede tener ciertas experiencias, ciertas ideas, sí, nadie dice lo contrario, pero la función legal, digamos, de una municipalidad en relación a la seguridad es simplemente preventiva. Ella puede instalar cámaras de seguridad, poner drones, paz ciudadana, todo lo demás. Pero es bien distinto a la labor que cumple el poder ejecutivo. Y aquí nuevamente Matei es absolutamente deshonesta intelectualmente. Por mucho que ella quiera instalar drones y todo lo demás, no es suficiente. Con drones no va a terminar con los narcos que están apoderados de nuestra frontera, entendámoslo de esta manera. Y que no solamente trafican droga, cuando digo narco me refiero a tráfico de personas, tráfico de armas y todo lo demás, todo lo que esto conlleva. Camila Vallejo le respondió a Evelyn Matei. Dijo que era poco patriota. Les voy a leer la declaración. Vallejo retrucó a la alcaldesa de Provencia al señalar que no es bueno seguir instalando un desprestigio ante el mundo respecto a nuestras relaciones diplomáticas. Es poco patriota. Lo hemos señalado en otras oportunidades. Sobre todo porque nosotros creemos en el multilateralismo. Es un compromiso democrático. Creemos en la democracia. Creemos en las relaciones diplomáticas. Recalcó la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo. Multilateralismo. Esta es la forma elegante de decir globalismo. Recuerden que los políticos no hablan de globalismo. Hablan de multilateralismo. Y bueno, nos dejó súper claro su posición que no van a cortar relaciones con Venezuela, que está todo perfecto, muy en la línea de lo que dijo el presidente del Partido Comunista. Vamos a ver entonces lo que dice el mejor amigo de la tiranía de Maduro, el señor subsecretario de Interior, Manuel Monsalve. Vamos, señor director. Bueno, los que no queremos que ocurra eso no somos ingenuos. Utilizamos las herramientas diplomáticas para proteger los intereses de Chile. Y yo pediría que en materia de relaciones internacionales no le hagamos el juego al fiscal general de Venezuela. Al final parece ser que parte de la oposición termina siendo pauteada por el fiscal venezolano. Yo le pido que sean pauteados por los intereses del país. Ministro, pero ¿le parece suficiente la nota de protesta considerando que a Venezuela parece no importarle porque después de esta nota de protesta viene una nueva remitida del fiscal venezolano? A ver, yo creo, también lo dije en la comisión, que en materia diplomática hay que ir paso a paso. La nota de protesta es un paso. Hay que recordar que previamente se había llamado a consulta al embajador. La ministra de Relaciones Exteriores, su arrogante, también fue muy clara que todas las herramientas en materia diplomática se estaban evaluando. Por lo tanto, ha habido una nota de protesta, ha habido una respuesta. El siguiente paso que eventualmente tomará el Estado de Chile, el gobierno de Chile tendrá que evaluar el presidente y el canciller. Yo no he dicho que las decisiones diplomáticas hayan terminado la nota de protesta. Y la canciller quiere decir que es muy clara que el gobierno está evaluando distintas alternativas. No son ingenuos, son cómplices. ¿Quedó claro o no quedó claro? Con las declaraciones de Vallejo, con las declaraciones de Carmona, con las declaraciones de Monsalve, no son ingenuos, son cómplices. Esta entrevista fue ayer, mientras él iba saliendo de la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados, para que se hagan una idea. Ahora, nos vamos a los ladrones de cuello y corbata, porque aquí hay mucho que decir. La clase política no deja de sorprendernos día a día. Esta es la casta. Esta es la casta. Pero ya les queda poco. No se preocupen. Recuerden, ya firmamos los 100 primeros militantes fundadores del Partido Nacional Libertario. Y con esto los vamos a sacar a todos. Hay que tener fe. Ya les conté cómo estuvo en Europa la derecha soberanista, la derecha libertaria. Vean lo que está pasando en Argentina y en tantos otros países más que la ciudadanía está despertando, pero gracias a que todo el mundo está colaborando. Les vamos a ganar. De a poco, con la ayuda de todos ustedes, estamos avanzando en la defensa de la vida, de la familia, de la cultura cristiana occidental. Podemos hacerlo. La izquierda y la derecha progresista, o mejor dicho, globalista, tienen fecha de vencimiento. Mira, el medio de hoy sacó un reportaje titulado Corrupción municipal, millonarias estafas y presuntos fueros sindicales en corporaciones. Les voy a leer la bajada del titular. Tres investigaciones del Ministerio Público han revelado un completo entramado de corrupción en las corporaciones municipales de Conchali y Quinta Normal, donde dirigentes sindicales habrían defraudado miles de millones de pesos de fondos públicos. Leonardo Bravo, Denis Corbarán, Alfredo Riquelme y Pamela Ulrichsen son acusados de crear sindicatos ficticios y presentar fueros sindicales falsos para evitar despidos tras cometer numerosos delitos. Los exfuncionarios, a través de contratos simulados y manipulación de elecciones sindicales, habrían logrado mantener sus empleos y salarios exorbitantes, incluso sin realizar trabajo alguno, mientras sus acciones habrían dejado a las corporaciones en un estado financiero crítico. El entramado, que también se podría estar replicando en otras empresas, lo revela la unidad de investigación de Radio Bio Bio. Maravilloso. Que caiga la clase política que se ha dedicado años, años, a desfalcarnos, a aprovecharse del fruto de nuestro esfuerzo. Miren, el otro día estaba escuchando a Axel Kaiser que decía que él consideraba que había que contratar a una agencia contable y hacerle una auditoría a todas las municipalidades de este país y no puedo estar más de acuerdo con esto. ¿Se imaginan toda la mugre que vamos a encontrar? Si ya está saltando tanta cosa, sería épico. Miren este otro sinvergüenza. El brazo derecho de Torrealba, exalcalde de Vitacura de Renovación Nacional, Chile Vamos, que se robó media municipalidad. Está llegando a un acuerdo con la fiscalía que lo acusa de entregar sobres con dinero. Entonces, si está haciendo esta negociación telepensantes, es porque es verdad y ya no le queda otra salida que negociar. ¿Para qué? Para hacer un juicio abreviado. ¿Les parece loable a ustedes esto? ¿Les parece justo esto de que se acuerde entre el acusante, el denunciante y el acusado un trato que me imagino yo es para evitarse todo lo engorroso de un juicio cuando ya no se tiene cómo demostrar la inocencia del acusado? Entonces acceden a esto, a cambio les bajan las condenas. ¿Les parece adecuado esto? A mí la verdad ya a esta altura del partido encuentro que la corrupción está muy barata. Baratísima pues, llegan a un acuerdo listo, si la fiscalía tiene las evidencias para declararlo culpable, bueno, que sea culpable como corresponde pues, con la pena que corresponda. Eso de estar negociando bajando las penas me parece ya a esta altura impresentable. Les voy a leer la bajada del medio bio bio. Si ustedes quieren revisarlo completo está disponible. Reto Sepúlveda, brazo, derecho del exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba consiguió una salida alternativa con la fiscalía para no llegar a juicio. Se trata de uno de los eslabones que conforma el círculo de hierro del ex jefe comunal y está acusado de entregar sobres con dineros en efectivo a quien por esos días era su superior y amigo personal. Tras un acuerdo con el ministerio público tendrá un procedimiento abreviado. No me parece con estos índices de corrupción debería estar ser mucho más grave digámoslo así entre la izquierda y la derecha si al final del día ya las municipalidades se han convertido en los financiistas de la clase política Jadwe por ejemplo las fundaciones de Frente Amplio los vamos a sacar telepensantes junten ganas junten fuerza Miren esta otra sinvergüenza Macarena Ripamonti alcalde de Viña tiene fecha de vencimiento claramente a Iván Puduge le está yendo súper bien luego de dejar en el completo abandono a las víctimas del crimen de lesa humanidad ocurrido el 2 de febrero de este año al atentado incendiario del cual aún no sabemos nada concreto porque no me van a decir que lo único responsable son estos dos funcionarios uno bombero y el otro de la CONAF con bien pocas luces como para poder creer que ellos fueron los únicos responsables de la cantidad inmensa de focos que hubo para generar este mega incendio vamos a ver a doña Macarena Ripamonti señor director y además es bueno endeudarse mire toda la organización es privada es cosa de que hable con cualquier así va hablar con don Gerald Pugh y digan a todos los empresarios o al señor Artuzar de la Zofofa cualquier empresa a Luxit a cualquiera como ustedes hacen un negocio como usted abre un mall usted cree que sacan plata de su organización piden un crédito porque no es eficiente hacer eso ¿me entiende? pregúntele a cualquier persona a los DIF a las 25 empresas que están sacando las universidades en el distrito de 21 a Rona a Hornauer pregúntele cómo hacen negocio si sacan plata de su patrimonio piden créditos así se hacen los negocios pero este no es un negocio por alcaldesa por supuesto que no con eso porque piden créditos para negocios que van a dar rentabilidad y que van a ingresar más dinero usted acaba de decir algo muy importante mi familia también tiene empresa y lo hacen así y lo hacen así pero cuando es rentable mire no tiene que ver con la rentable y aquí es donde uno se pregunta ¿qué le pasa a esta mujer? ¿le cuesta un poco la sinapsis o de frentón? es cara dura para mentir ignorante no sé tendrá las mismas habilidades empresariales que Maxito Luxich ¿no? que estuvo director de Canal 13 el canal de su papá y perdió cinco veces perdió cinco veces el valor de lo que costó el canal así son los progresistas no les gustan las matemáticas porque juegan en su contra son no amorosa la maca ¿no? es cierto que muchas veces las empresas adquieren deuda sí amorosa sí no sé es que la forma en que lo dice con esta soberbia uno no sabe si enojarse o reírse de este ser humano miren el primer acto de corrupción siendo generoso ¿no? pero hay que decirlo el primer acto de corrupción es presentarse a un cargo sin tener las aptitudes necesarias para ejercerlo adecuadamente ese es el primer acto de corrupción entonces por donde se le mire a Macarena Ripamonti Macarena Ripamonti es corrupta porque si da este tipo de explicaciones de por qué la municipalidad está tan endeudada es como para no sé le explicamos Macarena es verdad las empresas adquieren deuda pero para generar proyectos que van a generar una rentabilidad no para gasto Macarena Ripamonti no para gasto que lo que ustedes están haciendo en la municipalidad tan segura de sí misma que realmente esto impresiona y medio que anda tontoneando al resto qué impresentable Macarena por Dios esto ya es demasiado está claro acá que la izquierda que el progresista solo sabe gastar no sabe producirse imaginar miren me imagino que Macarena Ripamonti en el sector privado sería quizás mechera quizás no sé se me ocurre porque yo no necesito irían las luces para algo más miren ustedes además lo publicado por Exante en la corporación municipalidad de Viña del Mar que preside la alcaldesa Macarena Ripamonti de Revolución Democrática Partido Oficialista se ha registrado un significativo aumento de remuneraciones y de asignaciones de los directivos respecto a la administración anterior el gerente general de la corporación Jorge Sea cercano al diputado de RD Jorge Brito recibe una renta sobre 8 millones de pesos 3 millones más que su antecesor un caso particular es el de los médicos de salud municipal la doctora Laura Hernández Norambuena hermana del exfrentista Mauricio Hernández Norambuena condenado por el asesinato del senador Jaime Guzmán obtiene hasta 14 millones de pesos al mes por dirigir un centro comunitario de salud familiar bueno si ustedes quieren revisar esta nota completa este reportaje completo está disponible en ex ante esta es Magarena Ripamonte que tiene a la municipalidad endeudada hasta las masas y seguimos con las feminazis del barrio Yungay denuncian violación grupal la víctima una escolar y los hechos habrían sido el 3 de junio yo no estoy diciendo que la víctima sea feminazi es que quiero que escuchen toda la noticia que ocurre en el barrio presidencial barrio Yungay bien extraño porque Gabriel Boric dijo que caminaba tranquilo por las calles por su barrio y que no le pasaba nada les voy a leer parte del comunicado de la organización feminazi entre las 16 horas y las 16 30 de la tarde en la calle Chacabuco muy cerca de la esquina catedral a un costado del museo de la memoria la menor fue detenida con violencia e intimidación con armas de fuego y retenida en un auto gris con vidrios polarizados y posteriormente llevada a una casa donde fue abusada sexualmente por 4 hombres afrodescendientes repito 4 hombres afrodescendientes yo me imagino que ustedes están pensando lo mismo que yo esto es habitual en los afrodescendientes de hecho en Europa en donde la inmigración ilegal ya lleva años por parte de afrodescendientes se reportan muchos casos similares ahora porque yo les digo feminazi no a la niñita que es terrible lo que le pasó lo que pasa es que ellas toman esta causa y la convierten en algo ideológico pero no son ellas mismas las que promueven la igualdad las que promueven la inmigración ilegal no hay personas ilegales somos todos iguales supuestamente ellas mismas ¿no? pero intenten convencerlas de lo contrario de que hay que cerrar la frontera porque de ser víctimas se transforman en lo contrario miren esta micro con publicidad del estado de Chile del censo en particular hace poco ¿qué dice? se las leo pero miren la pantalla si es posible identifícate orgullosamente afrodescendiente para el censo insisto pero si cuando uno dice que esta misma gente progresista es la que trae a estos violadores es la realidad luego de esto el grupo de feminazis y ustedes dirán pero que dura Claudia la forma en que tratan las denunciantes es que se aprovechan miren yo tengo amigas que han sido víctimas de situaciones similares y es horroroso pero insisto ¿quiénes son los responsables? ¿quiénes promueven la agenda progresista ahora las feminazis toman la causa de la defensa de esta niñita para promover la ideología si es que son perversas ideología que nos tiene como estamos con estos orgullosos afro inmigrantes no sé y si seguimos permitiendo que estos grupos avance será cada vez peor y habrán más niñitas violadas y abusadas por culpa de esta gente entonces luego las feminazis hicieron una protesta por esta niñita están viendo las imágenes en pantalla que terminó con desórdenes obvio y detenidos también claro por supuesto entonces ahora las feminazis que se aprovechan políticamente son todas víctimas ¿por qué? porque las atacó el aparato opresor del estado cuando ya estaban en una causa por esta niñita estado que ellas mismas quieren agrandar estado dirigido por Gabriel Boric gobernantes que ellas promueven porque este iba a ser el primer gobierno feminista ¿se acuerdan? entonces después de toda esta trifulca la ministra de la mujer que solo se dedica a hacer activismo político nada en favor de las mujeres anuncia una investigación por el procedimiento de Carabinero en esta manifestación entonces de paso anulan a Carabineros que trata de mantener el orden público que trata de perseguir a los criminales y después no tienen ganas de perseguir a estos criminales de hacer su trabajo este es el círculo virtuoso o desvirtuoso no sé si existe esta palabra pero para que se entienda de lo que hacen los progresistas las feminazis y todo lo demás entonces desincentivan el trabajo de Carabineros porque ahora la ministra y la mujer va a investigar el actuar de Carabineros ¿se dan cuenta de lo que de lo que ocasionan? ¿de cómo politizan todo y lo terminan destruyendo? ¿usan a esta pobre niñita para todo este activismo político? terrible lo encuentro bueno queridos telepensantes con esto vamos a ir cerrando por hoy les agradezco la compañía no se olviden de poner la campanita no se olviden de poner un like no se olviden de dejar un comentario que realmente lo leemos es súper importante que se sumen a esta batalla que cada vez esta comunidad de telepensantes seamos la mayor cantidad posible ¿por qué? porque debemos seguir defendiendo debemos seguir dando esta batalla cultural les traje un video para cerrar el programa ah y les voy a dejar pinchada la columna de la BANI de ayer al final de este video va a salir lista para que ustedes la pinten ya soy la clave ormeño para Esfera Pública nos vemos mañana chao especially aches for our trans children while the drag ban bill may have been blocked the trans youth health care ban has gone into effect here in Texas preventing access to hormone blockers that are medically necessary for more than just trans youth gender affirming care is life saving access to health care is a basic human right these policies disproportionately affect LGBTQIA plus youth and people of color we have a duty to protect our most marginalized communities trans kids deserve to grow into healthy adults actions przysz any through that can fall 途 smaller ichen well up I goodbye was I